En Alfaro y Ventos, te traemos los mejores grupos retro Sé que nada pasará Si mañana no me ves En Alfaro y Ventos Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer En Alfaro y Ventos La pena y el abandono, son mi triste compañía En Alfaro y Ventos, te traemos los mejores grupos retro A los mejores precios Porque en Alfaro y Ventos, hacemos tu evento a otro nivel El amor llega sin mandar aviso y notificar Alfaro y Ventos Siempre con su bolsa de mano, llegaba muy temprano casi al rayar el sol Alfaro y Ventos ¿Qué vas a hacer cuando veas un jardín de rosas? Alfaro y Ventos Sin quererme di cuenta que ya dejé de pensar en ti Alfaro y Ventos Cuando a la escuela fui, caminaba siempre junto a ti Llámanos al 972-500-154-00 Ya tenemos fechas disponibles Alfaro y Ventos, simplemente internacionales Pero el tiempo al pasar, nos hizo cambiar ¡Más recuerdos!